¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición AM hasta ahora de la mañana 10 en punto. Ya estamos a día martes 15 de enero. Revisamos como siempre hasta ahora informaciones de las comisiones que están citadas para hoy, el trabajo de la sala de sesiones, los diversos proyectos que se van a discutir durante esta jornada. Les recuerdo además que sigue el segundo día del Congreso futuro. Diversos expositores están convocados para esta jornada. También recuerde usted que se está realizando actividades en regiones. Pasemos a revisar a esta hora de la mañana la exposición que se está realizando a través de nuestro streaming. Usted lo puede ver tv.senado.cl y también congresofuturo.cl. Ahí se está hablando sobre el ser humano y la ciencia. Un expositor que a esta hora de la mañana está realizando su charla magistral. Puede seguir más detalles y todo el cronograma de aquí al día 20 de este mes de todos los expositores. Y también recuerde, el día jueves aquí en la región de Valparaíso, Salón de Honor, Congreso Nacional, también hay expositores. Vamos a revisar información oportuna del clima, ¿les parece? Queremos saber cuántos grados tendremos para nuestra región. Aumenta las temperaturas, 24 grados para esta jornada con intenso viento por la tarde aquí en la región de Valparaíso. Buenas temperaturas también para el próximo miércoles y jueves. Nos vamos al norte, siempre Erika y Iquique con buenas temperaturas. Ahí lo vemos, 25 y 24 grados como máxima. La Serena con nubosidad parcial en la jornada de hoy con máximas de 29. Si está la región metropolitana, prepárense porque hay buenas temperaturas también. 31 grados que se van a mantener hasta el día jueves. Al sur de nuestro país, buenas temperaturas para Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, entre 22 y 25 grados. Vemos las primeras precipitaciones, ahí se actualiza la información como siempre, con meteorología de Chile porque hay lluvias en Coyhaique. Para esta jornada con máximas de 14 y también en Punta Arenas, extremo sur, precipitaciones con máximas de 14 grados. Le agradecemos a Meteorología de Chile siempre por la actualización del clima para nuestro país. Nos vamos a materias legislativas. ¿Les parece si revisamos lo que se viene para la sala de sesiones esta tarde? Usted todos los detalles, por supuesto, los puede seguir con senado.cl. Ya me acompaña el periodista Cristian Reyes con todos los detalles de la sala de sesiones. Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo te va Beth? Saludamos a quienes nos ven también en vivo e indirecto esta jornada de día martes, donde retomamos la actualidad del pleno, comisiones en la mañana, también en la tarde-noche tenemos comisiones y la sala ante medio también con temas interesantes. Tenemos bastante actividad Cristian y por lo que veía también la sala de sesiones tiene un sinfín de proyectos de ley, pero hay uno muy relevante que está en primer lugar de la tabla que tiene relación con esta modernización de las Fuerzas Armadas y de orden, un nuevo sistema de financiamiento. Que han estado en la palestra de las Fuerzas Armadas, apósito del anuncio el día de ayer, también desde el Palacio de la Moneda, con algunos representantes ahí, incluso también de los civiles que tienen injerencia en las Fuerzas Armadas a nivel administrativo, cómo se va a venir el futuro para ellos. Bueno, están de moda las Fuerzas Armadas y en este caso se estaba esperando este proyecto de esta vez que pasara a la sala el día de hoy, proyecto que tiene un nuevo mecanismo de financiamiento plurianual. Recordémonos que pasó por Hacienda, pasó por Defensa, Defensa lo vio en general y particular, Hacienda estaba medio reacio, estaba en debate el tema de la discusión de los pisos también en cuanto si era necesario poner un piso tan alto como el que se pretendía poner, de acuerdo a algunos senadores, finalmente llega este proyecto en general. En segundo trámite a la sala del Senado vamos de inmediato a revisar lo que es la bitácora del día, en esta jornada de día martes, por cierto, proyectos que se debaten hoy en el Pleno y que, claro, comienzan en el número uno, por cierto, con este financiamiento, con este mecanismo plurianual de financiamiento de las Fuerzas Armadas, martes 15 de enero del 2019. En segundo lugar, tenemos una nueva votación. Recuerden ustedes que en las últimas jornadas del Pleno tuvimos la oportunidad de tener votaciones de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, pues bien, el Senado también en orden a sus atribuciones, algo que no tiene la Cámara de Diputados, tienen que también optar por dos nuevos nombres para el Consejo Consultivo Previsional, a propósito del tema de las jubilaciones, de las pensiones, algo que está muy en la palestra, también vamos a estar mencionando aquello, y también concesiones de acuicultura, que el tema de la pesca está también muy en la palestra, con lo que pasó con la jibia recientemente, con el debate que está a la espera en la sala de la ley corta, pero también hay un tema que tiene que ver con las concesiones de acuicultura, hablamos de estas suertes de granja que se ponen en nuestras costas y también en algunos lagos, y lo cierto es que tienen que tener determinadas condiciones, y la idea es no expandir más este mercado, pero sí hacer también exclusión, en este caso, en cuanto a normativas, de lo que es el mercado del salmón, salmonicultura, porque eso ya tiene otros parámetros, y la idea, como te decía, es no expandir más este terreno, sino que poder flexibilizar la movilidad de algunas de estas granjas acuícolas, especialmente separando, por ejemplo, el caso de las granjas, como te decía, que no sean de sermones, de choitos o de algas, a propósito también del tema de las semillas. Pero vamos a lo que nos convoca, el tema de las Fuerzas Armadas, esto necesita al menos de 25 y 22 votos, depende también de parte de su contenido, tiene una urgencia calificada de suma, que es un grado de urgencia importante, tiene 15 días para ser visto en instancia de la sala, y fue visto, como te decía, dos veces en defensa y una vez en Hacienda, es algo que no se da habitualmente, pero que tiene que ver principalmente con que Hacienda no iba a recibir el proyecto como venía, con determinadas condiciones, principalmente por el tema de los pisos, cuál es el aporte mínimo que se debe establecer para financiar, porque se separan un poco los gastos administrativos de los gastos, por ejemplo, en materia de contingencia que tiene el ejército, las ramas de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ante emergencias. Pero hay otra contingencia también que tiene que ver con las famosas oportunidades de mercado, ¿y por qué digo famosas? Porque generalmente se le da el rango, entre comillas, porque las Fuerzas Armadas de Chile no pueden prever, por ejemplo, cuándo puede surgir una oferta interesante en el mercado, muchas veces de material bélico, de segunda mano, muchas veces que es refaccionado en nuestro país, y esas no son anticipables como ofertas, entonces hay que tener de pronto un excedente que pueda permitir captar esas oportunidades del mercado, y el concepto solo de oportunidades es lo que muchas personas y muchos parlamentarios también genera esta sensación como de que esto de oportunidades es tan eventual que la verdad es mejor destinar esos fondos a algo que sea real, algo que en el día a día se pueda, por ejemplo, utilizar, como la capacitación, como la destinación de personal a ciertas zonas del país, etc. Un tema que el día de hoy esperamos entonces pueda ser votado, tiene lugar de prioridad en la tabla del Senado el día de hoy y que, como te decía, separa el financiamiento de las actividades generales, de las capacidades estratégicas y crea este fondo de contingencia que está también supeditado a catástrofes, algún tipo de emergencias, alguna compra de oportunidad o alguna eventualidad que necesiten las Fuerzas Armadas. Es un modo financiamiento, recordarle a las personas, Cristian, de las Fuerzas Armadas. Antes se tenía otro sistema con la ley reservada del cobre, esto viene a modernizar todo el sistema de las Fuerzas Armadas en cuanto a su financiamiento y también hay que decirlo más transparente. Y aclarémosle a la gente que esto de la ley reservada del cobre, porque se sigue titulando en la prensa así, hace rato que no tiene el rango de reservada y hace rato que viene evolucionando para llegar a este modelo que se está instalando, que es plurianual, porque hablamos de varios años y la idea es que haya al menos cuatro años establecidos con fondos y que no dependan, por ejemplo, de la situación económica del país o de lo que pasaba con el precio del cobre, que también subía y bajaba y eso alteraba también las finanzas. Se pone un presupuesto de cuatro años y al primer año ya se empieza a debatir el quinto. Entonces esos otros cuatro años ya están asegurados. Luego al tercer año se empieza a debatir el sexto. Siempre va a estar con cuatro años establecidos de fondos, independiente de los ciclos políticos que en nuestro país también duran cuatro años. Menciono a los otros dos puntos rápidamente lo que tiene que ver con el oficio que te decía para nombrar a dos nuevos personeros en el Consejo Consultivo Previsional. Si usted no lo sabe, el Consejo Consultivo Previsional está integrado por asesores de los ministros de Hacienda y Trabajo y corresponde a eventuales modificaciones al Pilar Solidario, que es algo que en nuestro país también se ha estado hablando. Vamos a estar repasando a eso de las cuatro de la tarde los nombres, sus respectivos currículos y también en el tercer punto incluimos estas concesiones de agricultura que yo mencionaba en primer término. Temas que podrían pasar a sala o ser mencionados el día de hoy. Por ejemplo, el Código de Aguas, cuánto tiempo llevamos, un año de audiencias y hoy finalmente podría pasar a sala, pero mencionando el plazo de indicaciones que quedó establecido para el 1 de abril, porque este es un proyecto que va a continuar en la comisión, pero que como está autorizado para ser visto en general y particular, la comisión va a informar a la sala que el plazo de indicaciones queda para el 1 de abril, pero se mantiene todavía en la comisión. A propósito de la temporada estival, por último mencionar lo que nuestro compañero reportó el día de ayer en Medio Ambiente, esto del acceso a las playas, se elevan las multas, así que también estar muy atento porque podría al menos ser mencionado a propósito de la sala el día de hoy, más novedades a eso de las 4 de la tarde. Perfecto, Cristian, te agradecemos como siempre que nos hayas actualizado, informado al detalle de todos los proyectos de la sala que se vienen esta tarde. Usted las puede seguir, por supuesto, con Cristian a partir de las 16 horas y senado.cl también con toda la información de todas las iniciativas legales. Que tengas una buena jornada, Cristian. Muy buenos días. Avancemos a las comisiones, revisemos qué instancias legislativas están citadas para hoy. Hay varias, por supuesto, usted las puede seguir, senado.cl banner comisiones. Nosotros destacamos algunas de ellas siempre, todas las mañanas. La comisión de constitución, 10.30 horas, está citada para iniciar el debate sobre este proyecto que busca modernizar documentos electrónicos y firma electrónica. Comienza así el inicio de este debate. La comisión de salud está citada el mediodía, protección a la lactancia materna, es uno de los proyectos en tabla que tiene para esta jornada. Seguridad pública también está citada para horas de la tarde, desde las 19 horas hasta las 20.30 horas. Proyecto sobre la utilización de menores de edad en actos criminales. Es un proyecto que también comienza su discusión en esta instancia legislativa. Rápidamente los invito, cuando son las 10.11 minutos, a revisar actualidad. Habló el presidente Sebastián Piñera durante esta jornada, salió al paso de las críticas por hablar de la industria de la educación. Hubiera sido más precisa la palabra comunidad escolar, dijo el mandatario, sí. Lo destaca a la tercera hasta ahora de la mañana. El mandatario, al defender el proyecto de admisión justa, indicó que da más libertad y flexibilidad para los que están en la industria de la educación y de que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos. Tuvo que retractarse de sus dichos durante esta jornada. El mandatario que provocó, como dice la tercera, un terremoto de declaraciones a nivel político. Nos vamos también a revisar hasta ahora de la mañana comisiones que están en vivo ya. ¡Gracias!